Buenas tardes, estamos de Cinco Centros y venimos a la entrevista. Me gustaría, primero que nada, felicitarles porque el trabajo que hacen difundiendo la escritora de Marina Zubayoa es muy muy importante y bueno, soy gran fanático de la literatura y así que es escritor. Me parece espectacular. Muchas gracias. ¿Cuál fue su primer contacto con el trabajo de esta escritora? Nada más una observación. En este espectáculo difundimos no nada más la obra de Marina Zubayoa, sino piezas maravillosas del repertorio pianístico, algunas muy conocidas y otras absolutamente desconocidas, como el vals con el que abre el espectáculo, que es un vals que escribió un escritor ruso, lo compuso un escritor ruso, Grigoyedo. Entonces es un espectáculo en que nosotros intentamos acercar al público, no solo a la obra de Zubayoa, sino a obras del repertorio pianístico, que algunas las gentes las van a identificar y otras se van a ir con la curiosidad de qué fue lo que oyeron, que también se trata un poco de despertar la curiosidad por la parte musical. Ahora, la pregunta era, ¿cuándo me acerqué a Marina Zubayoa? Me acerqué a Marina Zubayoa cuando no tenía canas, ni peles, ni arrugas, ni nada. Tenía menos de 20 años, vivía en la Unión Soviética, estaba estudiando literatura allá, y descubrí a Marina Zubayoa, y Marina Zubayoa a su vez me descubrió mi vocación literaria, mi vocación de traductora literaria. Ella fue la que hizo de mí la traductora literaria en la que me convertía con el paso de los años. Bueno, pues también, ya respecto al espectáculo que van a presentar hoy, ¿cómo fue armar este diálogo, que va a ser un diálogo como tal, con la música, con la idea de la producción? ¿Cómo fue para ustedes armarlo? Pues ustedes van a ver un espectáculo ya muy montado, pero en realidad, literalmente el verbo es ese, se fue armando, se fue haciendo. Yo creo que así son la mayoría de las cuestiones que se logran, que se plasman ya finalmente. Yo tengo amigos pintores que me dicen, un cuadro no puedes tener algo preconcebido, el cuadro se va haciendo, se va dando. Este fue un poco el caso, claro, fue idea de Selma, después de hacer la traducción, hacer la adaptación, pero al principio habíamos pensado que iba a ser una lectura de texto con música. Y después Selma se encontró, bueno, fue a pedir más bien consejo al maestro Boris Rothenstein y les va a contar qué fue lo que sucedió y quién es él. Nosotros queríamos, bueno, mi idea era simplemente leer, compartir la traducción con el público y que Silvia compartiera la música con el público. Pero hubo un momento en que yo no sabía cómo ensamblar texto y música y por eso acudí al maestro Boris Rothenstein. Y Rothenstein al ver el libreto dijo, esto es una maravilla, yo lo monto. Entonces él realmente lo vio como un espectáculo teatral y fue desarrollando las ideas para que esto se convirtiera en un espectáculo de teatro. ¿Cuántas fases de adaptación tuvo entonces el espectáculo desde que se concibió? Muchas, muchas y hasta el libreto final, incluso ahora Silvia está tocando una pieza que no tocó hace tres meses en Veracruz. Sí, cuando hicimos las primeras, porque el espectáculo no es un espectáculo muerto, está en movimiento, entonces va modificándose, también se modifica según nuestro estado de ánimo. El espectáculo está todos los días distinto. Esta idea de crear un espectáculo total, música, silla, ¿cuáles fueron los primeros retos para poder ensamblar todo? Sí, el reto mayor fue pararme en un escenario porque no lo había hecho nunca en mi vida. Entonces, poderme enfrentar al público fue un gran reto. Y Silvia tiene sus propios retos que también son muy interesantes. Sí, bueno, yo tengo, me dedico normalmente a tocar un repertorio muy específico, hago rescate de música mexicana, latinoamericana. Sí toco el repertorio internacional, pero justo de estas obras que se escogieron de acuerdo al texto, porque realmente es un diálogo el que se hace entre el texto y la música. La música enriquece al texto y el texto a la música, pero a la vez los dos son personajes. Pero todas estas obras, yo las conocía, incluso algunas las había trabajado con mis alumnos, se las habían puesto a mis alumnos, pero yo no tocaba ninguna, ninguna realmente, no estaba dentro de mi repertorio. Tal vez alguna las había estudiando hace mil años. Pero, entonces, bueno, fue como aprender, aprenderlo todo. Fue para mí una renovación, algo muy relevante desde ese punto de vista de un repertorio nuevo. Pero un repertorio además que tiene sentido, porque no estoy tocando las piezas solamente, no estoy solamente actuando como pianista. Realmente estoy dialogando con la obra. Y eso es muy rico. Es un espectáculo de cámara. Como si fuera música de cámara. Y para las dos ha sido un desafío muy grande, ella por el repertorio y yo, porque lo mío es la traducción escrita y ahora es llevar la traducción al público. Muy novedoso para las dos, un gran desafío y creo que las dos lo hemos tomado con un entusiasmo muy grande, con mucho cariño y pues es lo que intentamos transmitir al público. El ambiente, por ejemplo, en este teatro maravilloso, yo podría decir que es una continuación o es una escenografía perfecta para esta obra. Porque es de la época, o sea, esto hubiera podido aparecer en Moscú a final del siglo XIX. Entonces, este ya, estar en este entorno nos está dando algo diferente que no hemos tenido en otros lugares. Eso se mete por la piel y también nosotros lo transmitimos a la piel del espectador. Entonces, por eso es que siempre es un espectáculo vivo que va cambiando, va viviendo. Y quizás vale la pena que añadamos que nunca se había hecho en ningún lugar del mundo, ni en ningún lenguaje del mundo, ni en ninguna cultura que no haya sido la nuestra, lo que estamos haciendo Silvia y yo con este texto. Es como una innovación, es algo muy... De hecho, los rusos mismos cuando les mandamos el... Pues, la invitación al estreno, se quedaron muy sorprendidos de que se nos hubiera ocurrido hacer un espectáculo así. No lo habían pensado ellos. Bueno, como para finalizar, ¿qué piensan que el público de aquí de Puebla va a sentir al verlos ustedes en esta representación? Bueno, yo ya es algo que ya he comentado. Esta, la obra, el texto es autobiográfico. La madre de Marina era pianista. Y ella relata sus recuerdos de infancia, de cómo vivió el propio aprendizaje de la música y cómo vivió a su madre como músico. Y lo que yo digo es que todos nos sentimos identificados porque la madre quería otra cosa de su hija. Y la hija siente que nunca puede satisfacer a la madre. Y creo que es algo universal. Que todos los hijos del mundo sentimos que no podemos satisfacer a nuestra madre, al 100%. Y nuestra madre, por muy liberal que sea, siempre querrá o hubiera querido que fuéramos un poco diferentes de lo que somos. Es algo que se da siempre en las relaciones madre-hijo. Madre-hija es algo universal y por eso nos toca a todos y por eso nos identificamos con ella. Además de que yo pienso que no nada más toca a las hijas y a las madres. Toca también a los padres y a los hijos. O sea, su etapa no se queda en la relación madre-hija. Va a la relación filial en general. O sea, hay familias en las que el padre es la figura dominante y el hijo tiene una relación como la de Zetaba con su madre, pero con su padre. O sea, por eso es alta literatura. Porque no se concentra en lo chiquito. Abarca valores universales. Y entre los valores universales está esto, no la clasificación en sexos, sino las personas, los seres humanos en general. Que es de quienes ella habla y para quienes ella habla. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. O una cosita nada más, si quisiéramos añadir que estamos de gira gracias a Conaculta, al programa de vinculación. Al programa nacional de animación cultural. Pero además estamos muy agradecidas al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla. El que nos haya dado la oportunidad de presentarnos aquí en este espacio maravilloso. Realmente estamos muy agradecidas. Y bueno, creo que somos uno de los pocos países en el mundo que tiene este tipo de apoyo. Este programa, el Programa Nacional de Animación Cultural, es algo realmente único. Permite a los artistas presentarse muchas veces con la misma obra en diferentes lugares. Cosa que es benéfico tanto para el público como para los artistas. Es realmente algo de lo cual estamos sumamente agradecidos. Muchas gracias. Eso era. Muchas gracias. A ustedes.